hola muy buena gente que tal como están acá lejota y en el día de hoy vamos a continuar con lo que es esterlito de la linterna 23 y ya no sé si es el que lo más importante lo hicimos rápidamente pero bueno acabo justamente recién 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 de completar lo que es la historia del evento así que bueno gente increíble no tengo más que decir para el que no haya visto bueno le dejo el comienzo de la historia y ellas se van guiando para el que no lo haya visto pero bueno sepan que le vamos a hacer el minijuego de salto flamígero vamos a hacer este mejor que como tal es así bastante rápido vamos a venir por acá y vamos a comenzar en el segundo desafío vamos a marcarlo como para seguirlo así que vamos a empezar con el primero de este segundo día de mi juego se puede llamar así básicamente es lo que es así nada vamos a venir por acá y vamos a comenzar con lo que es el salto flamenjero puede tratar de conseguir todas las las recompensas en lo posible que va a ser lo que vamos a hacer así que bueno vamos a venir por acá es en el agua pareciera como que si no se me parece largo que esté en el agua ahora sí vamos a venir por ahí si está justamente en el agua no sé si esas zonas se llegan a dando espero que no porque si no me voy a ahogar pero bueno bien vamos a empezar con el desafío gente vamos a venir por acá vamos a comenzar el desafío de escasez pero es el mejor momento para comenzar el desafío bien el tema de los fos artificiales muy bien no puede ser bueno algo salgo no ahí le fallé le va a ser sincero pero no pasa nada acá hacemos pin para arriba acá también muy bien a este lo estamos haciendo muy bien no la quiero mufar pero no sé si me habría salto una moneda yo creo que el culo y me parece que no vamos muy bien vamos muy bien ¿eh? algo de tiempo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no sé por qué ojo y volvemos al escenario vamos a terminar el video básicamente en lo que vamos a empezar increíble bueno 3200 puntos grande puntuación perfecta si mal no me equivoco y vamos a ver ahora mi conciencia si o sea es muy curioso porque empezamos hicimos todo este trayecto wow bueno vamos a ver si hicimos toda la recompensa yo diría que sí pero por las dos vamos a fijarnos y si es efectivamente gente completamos todo así que bueno eso sería salto flamígero en esta ocasión la verdad que es el que me convenció mucho más este que el primero pero de igual forma está peor de la venta así que bueno vamos a subir ahora también lo que son los otros mejores así que nada no tengo también por el canal así que bueno nada eso fue todo sé que fue nada pero es lo que se me dejó así que nada nos vemos en otra gente espero que les haya gustado espero que les haya servido también en todo caso y adiós